Que les salga una competencia en el mismo zoo, también, ¿eh? Hayan venido, los de aquí a la tierra, a hacerme la competencia. Y les dejamos entrar, además, nosotros lo hacemos desde fuera. Y están grabando una cosa de los mollitos, lo cual me alegra mucho y se lo agradezco muchísimo que les den visibilidad a esta familia numerosa, que empezamos hace seis meses, teníamos dos, ya la tenemos siete. Vamos a toda pastilla. Pero bueno, esta vez no hemos tenido que crear una biberón porque, desgraciadamente, murió por la noche y no nos dimos cuenta de que ya estaba muy mal. Y ahí está toda la familia reunida. Ahí hay uno con su bebé, que está comiendo la langosta del papá. Y el bebé ya quiere quitarle un poco. Ese es Aris, el que le va a saltar a la cabeza. Venga, Aris, saltale a la cabeza, que nos hacemos famosos. Aris, Aris es el que hemos creado, ¿verdad? Que es muy simpático y nos quiere mucho. Y está comiendo eso una langostita. Bueno. ¿Cómo crecen los chiquitines? Tienen un mes y un poco y ya están quitándole a la madre las langostas para darles ellos un mordisco. Mírenles. Ahí están los dos, ¿eh? Salen las dos cabecitas, una por la otra, por otro. Y la madre o el padre impertérrito. Ahora es que sepa con cualquiera. Ya ven, ahora además de verme a mí aquí, venga, aquí la tierra. Adiós. 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 Adiós.